Yo no me sentía capaz de tener más de dos niños en ese momento. Tenía un niño de 12 años, Luchi, que tiene 12 años, y Leonardo en ese entonces tenía tres añitos. Aiden lo crió su abuelo materno porque la mamá tiene problemas de alcohol, de alcoholismo. Llaman a los paramédicos. Cuando los paramédicos llegan a la casa y ven el estado de la casa, la palabra deplorable, la utilizaron como nueve veces en el reporte. Y como el niño era hijo único y no tenía otros familiares presentes, le pidieron al niño, ¿a quién podemos llamar? ¿Con quién te puedes quedar esta noche? Y Aiden dio el número de nosotros, de mi casa. ¿Qué conexión tuvo que haber? Y lo que él veía de ti como mamá, como cuidadora, de su mejor amigo, que dijo, esta persona me va a cuidar a mí si yo levanto el teléfono y llamo. Este episodio de Morda Mamis es presentado por Bobbi Brown. ¿Alguna vez has encontrado un producto que realmente te haga sentir bien en tu propia piel? Para mí eso es lo que ha hecho el Weightless Skin Foundation de Bobbi Brown. Visita bobbibrown.com y empieza a sentirte como la mejor versión de ti misma todos los días. Hola, yo soy Anto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidos a un nuevo episodio de Morda Mamis. Hoy tenemos a Valentina. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Valentina. Y sarra por segunda vez a esta mesa. Si ustedes quieren escuchar el episodio en inglés, lo pueden escuchar en nuestro podcast en inglés. Morda Mamis on Tall Stories. Pero esta historia era tan, pero tan buena que le dijimos, Valentina, la gente que no habla inglés tiene que escuchar esta historia. Vas a venir a Morda Mamis y a charla toda otra vez porque es una historia fascinante. Valentina, si ya estuvo aquí, hace unos meses y nos contó esta historia maravillosa y fue una historia en la que no podíamos parar de sorprendernos y de entender que tienes un corazón de oro por todo lo que has hecho como mamá. Así que cuéntanos tú cómo te convertiste en una foster mom. ¿Cómo se diría en español? Foster mom. Foster mom porque en realidad no es mamá adoptiva. Pero no se puede explicar como una cuidada mamá. Son los niños que quedan como en el sistema, ¿no? Quedan en cuidado del estado, que pierden a sus padres o los padres pierden la custodia de ellos. Algunas veces por rato, ¿no? Por meses o años y necesitan el cuidado de otra familia. Y bueno, yo no, la verdad es que yo no, yo no me había registrado como una mamá foster, sino que nos llegó de la nada. ¿Cómo te llegó a ti tu nuevo, este nuevo miembro de la familia? Bueno, primero para darles una introducción a Valentina, la conozco hace muchos años, hicimos teatro juntas. Esta es una mujer así polifacética, es actriz, bailarina, podcaster, también es un podcast de mamás que se llama Más con ganas, que me encanta. Bueno, es una caja de sorpresas, Valentina. Y la verdad es que yo creo que esta historia a mí me tocó mucho el corazón porque yo me pongo en tu lugar y yo no sé si yo hubiera sido capaz. Porque es una responsabilidad tan grande que ya por lo menos tienes, tú tenías dos hijos ya, sí. Y bueno, te cae este nuevo miembro de la familia y tú lo hiciste tuyo como si fuera lo más natural. Entonces, creo que veo desde afuera que es una mamá, tú sabes lo que lidiamos todas las mamás siempre, yo no tengo tiempo, que estamos con las mil y un cosas que tenemos que hacer en el día a día y de repente te llega, imagínate, en el caos de una mamá, otro hijo. ¿Qué hubieras hecho tú, Antonella? No lo sé. No lo sé porque ya ser mamá de dos y dos en los que sientes hasta biológicamente va a haber una conexión muy diferente, la responsabilidad de cuidarlos con todo el tema de esta mamá actual en la que tiene mil y un títulos, pues es complicado. Sin embargo, yo siempre siento que donde comen dos, comen tres. Y donde puedes educar a dos, puedes educar a tres. Y siento que si me hubiera pasado a mí, yo siento que sí hubiera tomado la decisión de brindarle hogar a otra persona. Pero vamos a rebobinar. ¿Cómo Valentina se convierte en una foster mom? El camino para llegar a convertirse en una mamá foster. Bueno, primero yo quiero hablar un poquito sobre lo que acaban de decir, porque yo creo que si a mí me hubiesen dicho como que un mes antes o una semana antes de que me iba a tocar eso, yo no lo hubiese creído. De hecho, como dicen ustedes, uno cuando tiene un hijo, uno no sabe cómo va a poder tener dos. Cuando uno tiene dos, uno no es capaz de tener tres. No, no, yo no soy capaz. Y de repente las cosas como vienen y como que ocurren y uno no sabe cómo va a reaccionar justamente. Porque yo no me sentía capaz de tener más de dos niños en ese momento. Tenía un niño de 12 años, Luchi, que tiene 12 años, y Leonardo en ese entonces tenía tres añitos. Chiquitito. Chiquitito. Súper chiquito. Y dos varones con mucha energía. Pero bueno, la historia de Aiden empieza cuando Luchi tenía siete, ocho años, que estaba en segundo grado. Aiden era el mejor amigo de él en el colegio Charter. Aiden lo crió su abuelo materno porque la mamá tiene problemas de alcohol, de alcoholismo. Y en el 2020, cuando Aiden tenía 12 años, una tarde llaman a los paramédicos. En ese entonces estaba viviendo ya la mamá biológica de Aiden con el novio de ella y el abuelo también en el mismo hogar. Fue durante la pandemia. El abuelo cae inconsciente, llaman a los paramédicos. Cuando los paramédicos llegan a la casa y ven el estado de la casa, la palabra deplorable, la utilizaron como nueve veces en el reporte. Cuando los paramédicos vieron el estado de la casa, que estaba deplorable, ellos llamaron a la policía, y arrestan inmediatamente a la mamá de Aiden y al novio por negligencia tanto del viejito, del abuelo de Aiden, como negligencia del niño. Y sí, fuerte. El niño cae en manos del estado y como el niño era hijo único y no tenía otros familiares presentes, le pidieron al niño, ¿a quién podemos llamar? ¿Con quién te puedes quedar esta noche? Y Aiden dio el número de nosotros, de mi casa. ¿Eiran visitaba regularmente tu casa? Cuando era más jovencito, lo hacía más frecuentemente, porque ya en el momento en que nos llaman, mi hijo estaba, lo habíamos mudado a un colegio privado. Pero era el único niño con el cual habíamos mantenido contacto. Del otro colegio. Del otro colegio. Y tú sabías esta condición familiar que tenía Aiden? Sí, el abuelo, es más, de hecho la última vez que yo vi al abuelo, él me había mencionado, pero fue una de esas conversaciones que pasan, pero en ese momento no entiendes la importancia de la conversación hasta después, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que cuando el abuelito, la última vez que hablamos, él dice, yo no sé qué va a pasar con mi nieto, cuando ya yo no exista. Yo me acuerdo haber pensado dentro de mí. O sea, el señor se estaba, él estaba preparándose y justamente pensó en ti, porque por algo te lo comentó, digo yo, ¿no? Bueno, fue una especie también de descarga, de tal vez levantar una banderita roja, decir, esto está pasando y no tengo a quién decírselo porque se sentía solo. Era un señor que muchas mamás en Aventura lo conocían, porque todo el mundo lo conocía como el abuelo que cuida de su nieto. Y es algo que no es usual. Para nada, era un hombre ya de ochenta y pico de años que cuidaba de un niño, imagínate la energía que requiere, americano, la energía que requiere cuidar de un niño de esa edad a los ochenta y pico de años, increíble. Entonces las mamás de Aventura lo conocían como el abuelo que cuidaba a Aiden. Y bueno, la verdad es que cuando él me dijo eso, yo me acuerdo que mi mente pasó con un pensamiento como que, qué lástima esto, pero de verdad que no tiene nada que ver conmigo. Porque uno no sabe que después le va a caer. Primero, o sea, no somos familiares. Claro, yo me puse como que en el papel del abuelo, pero sin tener la capacidad de sentirme, ni siquiera que pudiera tener algo que ver con el tema. Fuiste empática, pero hasta ahí, pues escuchaste, fuiste empática, pero no te uniste a, bueno, vamos a buscarle una solución a esto. Te lo digo porque, ups, hice un desastre aquí con mi mamá secadito. Porque es muy complicado para un niño de esa edad decir a quién llamo y sentirse tan solo. Por eso te preguntaba si era concurrida a las visitas de Aiden a tu casa porque dices, bueno, a la primera persona me imagino que se le pasó por la mente fue su amiguito. Qué conexión tuvo que haber. Y lo que él veía de ti como mamá, como cuidadora, de su mejor amigo que dijo, esta persona me va a cuidar a mí si yo levanto el teléfono y llamo. Es increíble. La verdad es que él era uno de los pocos niños que hacía sleepover en mi casa, que se quedaba a dormir de vez en cuando. Como comenté, era el único con el cual habíamos guardado contacto del colegio anterior que había estado Luchi. Y tenía, nosotros teníamos casi un año que él no pasaba a dormir, a dormir en la casa por temas de la pandemia. Claro, obvio. Entonces teníamos varios meses que no lo veíamos. Claro. ¿En ese entonces tenían, Aiden y Luchi, qué edad? Doce. Doce, ok. Ahora tienen dieciséis. Niños. Sí, eran niños. Eran niños y, o sea, ponerte, sí, en los zapatos de él. Y yo digo, ¿cuál habrá sido, cómo él se sentía las veces que dormía en tu casa? Que, de alguna forma, se sentía seguro que fue en ustedes que pensó. Es interesante porque cuando él llamó, mi hijo entró como un poco de pánico. Claro. Cuando su amigo le mandó este mensaje. Y él me empezó a llorar a mí. Me dijo, mami, mami, Aiden está en el cuidado de la policía y no tiene a dónde dormir esta noche. Por favor, puede dormir con nosotros, puede dormir con nosotros. Y yo me acuerdo que... Yo obviamente diría que sí. Sí, mi corazón. Es que no puedes decir que no. Sí, yo dije, claro, mi amor, dale, dile que le dé a la policía el número de nosotros. Y en menos de... Eso fue rapidísimo. Ese día estábamos celebrando, mi esposo y yo, cinco años de casado. Ok. Y esa tarde habíamos estado preguntándonos qué es lo que nos íbamos a regalar para los cinco años de aniversario. Y me... Habíamos comisionado una obra de arte, porque yo tengo una amiga que es artista, que hace unas pinturas bellísimas. Y pensábamos que ese iba a ser el regalo para nuestros cinco años de aniversario. Lo que menos sabíamos es que esa noche nos iba a llegar otro niño y ese iba a ser verdaderamente el regalo de nuestros cinco años. ¿Y en algún momento hubo conversación de un tercer bebé biológico o no? Ustedes habían cerrado la... No. Bajado la Santa María. No, habíamos cerrado la fábrica. Es más, yo me acuerdo que cuando nosotros nos juntamos, porque mi hijo mayor es hijo... No es su hijo biológico de mi esposo. Ellos son un mega blended family. Un mega blended family. Yo me acuerdo que cuando solamente teníamos a Luchi, nosotros nos mirábamos a los ojos y nos decíamos, ¿qué hace la gente que tiene tres, cuatro niños? O sea, nos burlábamos, pensábamos, esto es como que no es para nosotros. Sí, sí, sí. Y ahora que tenemos a tres, nos da risa. Tenemos tres hijos, dos gatos. Wow, como que la vida cambia, ¿no? Y bueno, sí, así fue. Vino esa noche. Lo trajeron en menos de media hora. Ya nos habían dado una custodia temporal. ¿Quién lo trae? El servicio social. Los servicios sociales trajeron al niño. Revisaron la casa. Revisan las cosas que ustedes pueden pensar que son las cosas más básicas. ¿Cómo qué? Como hay agua en la casa. Hay comida en la nevera. Que cuando, yo me acuerdo que cuando revisaron que si funcionaba el lavamanos de la cocina, yo hasta, a mí me daba risa. Porque es que uno toma todas esas cosas como de por dado. Y no se da cuenta que muchos de estos niños... No tienen agua. Vienen, no tienen agua y no tienen comida en la nevera. Es más, una de las razones, una de las cosas que vieron en la casa de Irene es que no había comida fresca en la nevera. Y esa es una de las indicaciones de que a un niño le hace falta un cuidado verdadero. Y de que sufre de negligencia. A esa casa en la que vivía con su abuelo, con la mamá y el novio, todavía ellos tenían la custodia de Eitan, ¿no? Sí. Y en ese momento, servicios sociales había ido antes. O sea, había una banderita roja asomada, le habían visitado, le habían dado tal vez una alerta, un llamado de atención a la mamá por su problema de alcoholismo. ¿Sabía el estado que la mamá estaba en ese tipo de situación? O no, se encontraron con una sorpresa dentro de esa casa. Yo creo que no estaban al tanto. Creo que esto fue un caso que pasó por debajo de la mesa por mucho tiempo, por el hecho de que vivimos en una área muy afluente, muy buena. O sea, estábamos en aventura, estamos hablando de un apartamento donde vive gente con mucha plata, entonces la gente a lo mejor algunas veces no entiende de que puede haber un apartamento que parece lujoso desde afuera, pero cuando tú abres la puerta parece un basurero. ¿Y por qué pasa eso? ¿De quién era ese apartamento? Bueno, en este caso era el apartamento del abuelo y él había, o sea, él tenía la custodia, entre comillas, del niño, porque se había, como que había agarrado las riendas de la crianza de Aiden desde los diez meses. La mamá biológica no viene a vivir con Aiden sino hasta como los ocho, nueve años. Ah, hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, él pasó muchísimo tiempo solo con su abuelito. Y yo me acuerdo, sí, que por ejemplo, como en cuarto grado yo me encuentro al abuelo en el colegio, fue uno de esos también momentos así claves que yo me acuerdo, que me consiguió el abuelo en uno de estos, ¿sabes cuando te enseñan el colegio antes de empezar? Un tour del colegio, cuando iba a volver a empezar el colegio, me consiguió con el abuelo. Ya Luchi y Aiden no estaban en la misma clase porque Aiden no había pasado el cuarto grado, entonces lo tenía que repetir. Y yo me acuerdo que me conseguí con el abuelo y el abuelo en ese momento me dijo que la situación en la casa no estaba buena. Porque se había mudado a su hija, que era alcohólica, a la casa y que la situación era un poco turbulente, vamos a decir. Bueno, sabemos lo que es tener, bueno, yo por lo menos de primera mano sé lo que es convivir con una persona con algún tipo de adicción y es muy complicado, sobre todo si hay niños porque son otras personas. Y en cualquier momento pueden hacerle daño a esa persona y es inexplicable, pues es otra persona en la que sabes que algo extra está influyendo en su conducta, ¿no? Y para un niño tiene que ser extremadamente traumático ver, sobre todo cuando es tu mamá, a alguien así en esa condición. Yo nunca, déjame decirte una cosa que para mí fue un shock. Esto de lidiar con el tema de la adicción, del alcoholismo, para mí fue algo como que se me abrió una puerta que yo jamás había visto. Porque en mi casa, mira, se me eriza el cuerpo, o sea, el alcohol era más bien algo que uno celebra, uno se toma una copa de vino, uno celebra con amigos para cenar, pero el tema de la adicción nunca había sido algo que yo tenía que ver, que yo enfrenté en la vida. Y esto para mí fue como un despertar, ¿no? Tuve que empezar a ser consciente de muchísimas cosas, ¿no? También empecé a analizar mucho el tema del alcohol en general, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Y cómo afecta a tanta gente, que yo no tenía idea. Porque es un escape, aliviar con tantas situaciones. Nosotros tuvimos una experiencia con una persona con la que trabajamos que estaba pasando por algo en algún momento difícil a nivel familiar, por una adicción de un familiar, y no podíamos, o sea, no podíamos ni siquiera tomarnos fotos como que estábamos brindando porque era como, ella se sentía mal porque entonces va a pensar mi familia que yo estoy tomando cuando en mi familia hay un problema de adicción al alcohol. O sea, el hecho de brindar ya es un trigger. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Y qué conscientes tenemos que estar nosotros de cuando ya se pasa la línea. Y yo, porque uno así, como que se te empieza a abrir como, yo creo que a medida que pasan los años y uno va como que conociendo más cosas, uno va envejeciendo. Yo de repente digo, ah, pero es que tal tío o tal persona que yo conozco o tal, yo creo que es alcohólico. O sea, como que, porque yo creo que sobre todo en Latinoamérica, en nuestros países, no se le dice con las palabras que son. Ah, no, es que le encanta echarse una pega. Es que es el bebedor y el bonchón de la pieta. Es que en tal lugar de Venezuela, y no hay más nada que hacer, ¿qué hace esa gente? Bueno, caece a palo. Y resulta que no, que son una cuerda de alcohólicos. Que es un problema. Es una enfermedad. Es una enfermedad, es una adicción, y que aponte de que, bueno, todos los problemas sociales que traen, los problemas de salud que traen, y el daño que le haces a los otros. Yo creo que lo que más he visto, y lo veo en tu caso, y lo veo en el caso de esta persona que conocemos, es lo que rompe en la familia. O sea, el hecho de que tú no puedas celebrar. O sea, porque, o sea, el alcohol está ahí como un recurso para relajarnos y brindar por algo bueno. Imagínate que ahorita, o sea, tú no tienes... Cuando tú dejas de tener control. Sí. Control sobre quién eres. Uh-huh. Afecta totalmente tu entorno. Sí. Y ya se vuelve, cuando se convierte en una enfermedad, es porque tu estado normal es ese. El que a ti más te gusta afrontar es ese estado donde tú no tienes el control de tus pensamientos, y en donde te lleva a ese letargo de que no voy a afrontar mis problemas, sino que el alcohol los afronta por mí. Y es lo que tal vez... O no están. Son invisibles esos problemas. La mamá de Ethan, pues, se refugiaba en el alcohol. Y que yo creo que las personas tienen mayor susceptibilidad, algunas, a convertirlo en una enfermedad y otras no. Y creo que eso está en la personalidad y en el control de cómo nosotros afrontamos los problemas y también de cómo también nuestro entorno familiar nos ayuda a seguir con esto o no. Dicen en algunas partes que es genético, y en otros que, bueno, que es una conducta... Sí, porque hay gente que por lo menos tiende... Yo lo he visto porque hay amigas que a mí me dicen, no, es que yo no puedo tal cosa porque yo tiendo a hacerme adicta a las cosas. Y yo como, ¿a qué te refieres? O sea, yo por lo menos no me puedo fumar un vape porque es que si no me lo va a querer fumar siempre. Y yo, ah, ok, interesante. Entonces... Yo sí creo que hay personalidades que tienden ser más adictivas que otras. Sí, 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 sí. Definitivamente. Y de allí que pasa todo esto, que llega Aidan a tu casa, te revisan la casa, gracias a Dios, es una casa que está en todas las condiciones para recibirlo. ¿Cómo estaba Aidan? Ay, ay, ay. Eso... A mí, cuando yo pienso en ese momento, hoy en día, cuando veo las fotos me rompen el corazón porque llegó un niño, ni siquiera tenía cepillo de dientes, o sea, él llegó, yo me acuerdo que tenía, estaba vestido todo de rojito, tenía unos sneakers rojos, una camisita roja de Angry Birds y unos chores rojos. Llegó con un celular, pero con más nada. Mi amor. Y con unas ojeras, o sea, los ojos oscuros, se veía que no dormía, estaba muy, muy flaco, para decirte que en las primeras dos semanas que estaba con nosotros, yo estaba preocupada de que no estaba comiendo lo suficiente. Claro, porque no estaba acostumbrada también a tener acceso a la comida siempre. Pero yo, o sea, para mí fue una confirmación de que verdaderamente no estaba comiendo lo que necesitaba porque lo pesaron, yo lo pesé dos semanas después que había llegado y yo que estaba preocupada de que no estaba comiendo lo suficiente, había aumentado 10 libras en dos semanas, que es muchísimo. Y todavía él estaba así de flaco. Llegó entonces, flaco, con las ojeras, sin dormir, raspando todas sus clases en el colegio. Cómo no. Todas las clases en el colegio. Por supuesto, triste, una mirada así como perdida. Qué injusto. Sí, no, eso fue verdaderamente... O sea, cómo, porque tú ves, de repente, esos son adultos que si no hubiera estado Valentina, que se convierten en, o sea, en una versión de ellos que no era la que les correspondía, que fue que, o sea, fue la vida que les dio así. Claro, pero este es el 0.5% de los niños que se salvan. Es así. Porque cuántos niños no pasan el resto de su vida en una... No, por eso es que Valentina es una... Foster, como una casa... Sí, una casa. Y la mayoría de los niños, lamentablemente, no tienen una buena experiencia en el sistema Foster. ¿Por qué? Porque mucha gente hace esto por las razones equivocadas. Porque justamente las personas que a lo mejor deberían hacer esto y que tienen el nivel económico para poder hacerlo, normalmente no lo hacen. Y entonces lo que las personas... Eso lo aprendí yo después. Las personas que terminan agarrando y siendo Foster Parents son personas que quieren obtener... Beneficios del Estado. Cuando en realidad los beneficios del Estado son tan mínimos que no ayudan ni a poder cubrir ni la cuarta parte, ni siquiera. Ni la décima parte de lo que nosotros le estábamos gastando al niño. Entonces, y bueno, en realidad al final del día, yo como no estaba enterada de nada de esto, tuvimos como un año y medio, más o menos, donde ni siquiera nos estaba... O sea, el Estado no nos daba nada. Porque nosotros no estábamos... Buscando. Buscando, no estábamos al tanto de nada de eso. Nosotros simplemente estábamos... ¿Qué es lo que necesita el niño? Él necesitaba una tutora. Yo lo llevé para un terapista de... O.T. De motor skills. ¿Cómo se llama? O.T. Ocupacional. Ajá. Ocupacional. Psicólogo. Psicólogo. De todo. De todo. Y la verdad es que yo tampoco no esperaba que el Estado me lo pagara, porque muchas veces el Estado era muy lento. Claro. Y yo veía las necesidades cuando yo las veía y yo inmediatamente actuaba. Claro. Entonces, yo no iba a esperar que nos llegara como que el voucher de, no sé, cualquier cosa, yo lo llevaba al niño. Y fue como entrar, yo no sé, a lo mejor yo soy una persona muy intensa que cuando recibe algo como que yo hago todo así, suácata. Y mi mamá estaba medio preocupada, yo me acuerdo, en ese principio, porque ella me decía, vale, sabes que a lo mejor te lo van a quitar. O sea, a lo mejor no se va a quedar de manera permanente contigo. Porque ella veía que yo me estaba pegando mucho a Aiden. Y yo le decía a mi mamá, mamá, yo no sé cómo explicarte que yo siento que él es mío. Y mi mamá decía, o sea, claro, la ponía más preocupada todavía. Y mi hijita. Porque la verdad es que el Estado hace todo lo posible para regresar el niño a los padres biológicos. Y está bien. Claro. Si el ojo, si el padre biológico está en rehab y supera la adicción y quiere una mejoría, pues está bien devolvérselo a los padres biológicos. Totalmente. Y si ella hubiese hecho ni siquiera, por lo menos una partecita de la lista que le habían dicho a la mamá que tenía que cumplir para que le regresaran al niño. Y yo te digo que son cosas básicas lo que les dicen que tienen que hacer. Si yo hubiese cumplido por lo menos algunas de esas cosas, se le hubiesen regresado. Y yo digo que, bueno, a lo mejor afortunadamente, yo creo que afortunadamente para el niño. Afortunadamente, totalmente. No fue. No hizo ella lo que tenía que cumplir. ¿Qué cosas piden que cumpla? Que consigas trabajo, que tengas una vivienda, que tengas un lugar estable a donde vivir. Que hagas terapia y las terapias son pagadas por el Estado. Que vaya a Alcoholics Anonymous, a esta organización que ayuda a la gente con alcoholismo. Y nada de las cosas las estaba cumpliendo ella. No estaba activamente buscando trabajo. No estaba buscando una vivienda estable. ¿Dónde vivía ella en ese momento? Creo que... Ella la meta en presa, ¿no? Ella la meta en presa. En el momento en el que pasa lo de la muerte del abuelo. ¿Ustedes van a un juicio o algo así? Nosotros estábamos en un juicio, y como era COVID, era un juicio... Online. Vía Zoom, virtual. Y la mamá estaba lidiando con dos juicios separados. El juicio de la custodia, que era el juicio que yo sí asistía a ese. Claro. Y después había el juicio de negligencia, que era el juicio criminal. Del caso criminal de negligencia, de negligencia del señor, del señor del papá de ella y el hijo. Y del papá de ella. Así era el papá de ella. Así era imposible por... Claro, porque la situación no estaba para criar a un niño, ¿no? Pero el papá se muere. Ah, se murió. Se muere dos semanas después. Sí. Dos semanas después de que Aiden llega a mi casa. Oh, my God. Se llega a morir el que era papá de él. ¿No? Él le decía al abuelo, papá. Ese era el nombre de él. Porque él se crió, lo que lo crió fue él. Dos semanas después se muere el abuelito de Aiden. ¿Y cómo? Y aparte, o sea, acompañaron el luto, ¿no? Sí. Y después el funeral. Y el funeral ni siquiera se ocupó, la mamá no se ocupó del funeral de su propio padre. ¿Cómo va a tener ella? El que se ocupó del funeral fue una amiga con la cual yo me hice muy amiga de ella. Justamente ahorita en las fiestas judías, ella me invita, esta familia me invita a todas las fiestas judías. Y, pero porque ella era una de las mamás que vivía en el edificio donde vivía Aiden con el abuelo. Y el abuelo, que también es de descendencia judía, estaba, se hizo muy amigo de esta familia. Y cuando Aiden llega a mi casa, me llama esta señora que había sido amiga de Aiden y su abuelo desde toda la vida, desde que Aiden tenía 10 meses. Y ella y su esposo se han ocupado para que su abuelo tuviese un entierro, vamos a decir, digno. Y digno del único que le pudo proveer una especie de cuidado y atención a Aiden durante por lo menos esos primeros 10 años. ¿Ese apartamento? Ese apartamento después lo vendieron. Ah, eso fue. ¿Podemos escribir una película? No, 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 yo me estoy imaginando todo como una escena. Bueno, porque ahí es una especie de patrimonio que pudiera, ¿no? En algún momento, pero. Bueno, Valentina, tú eres actriz, escribe el guión y saca la película. Netflix. Bueno, aparentemente, aparentemente, yo digo aparentemente porque me dijeron de que el dinero, ese apartamento se logró vender y el dinero de eso y también hubo un seguro supuestamente de vida que le tocó a la mamá, o sea, que a ella le tocó algo. Claro. Que eso le correspondería a Aiden también. No, bueno, pero es la generación. Sí, eso fue algo como que uno dice, bueno, ¿y a dónde se fue eso? Era hija única ella. Ella es hija única. Ella es hija única. Y el papá biológico. El papá biológico, eso fue otra historia interesantísima. Porque Aiden siempre pensó que su papá biológico nunca tenía, no quería nada que ver con él. Y es mentira. Y resulta que después se supo, esto es tristísimo, se supo, nos dijeron, lo que dice el papá biológico es que a él lo mandaron a caer a golpes para que no se acercara el niño, para que él no tuviese contacto con su niño. Y él aparentemente desarrolló post-traumatic stress syndrome. Y entonces a él le daba miedo acercarse al niño. Claro. Cuando. Te caen a palpes. Sí, cuando el niño cae, cuando pasa todo el proceso, está pasando todo el proceso de la corte, consiguen al papá, porque el Estado hace todo lo posible para conseguir los dos padres biológicos. Eso me parece, me parece bien. Sí, me parece bien también. En ese entonces también aparece la abuela biológica paterna de Aiden. Aiden, una señora muy simpática que vive, hay la coincidencia de que vive en Atlanta, que mi hermana vive en Atlanta. Ah, ok. Y esta señora, que la conozco y ya la hemos visto varias veces, ella sufrió mucho porque también a ella le quitaron a su nieto. Claro. Y ella tenía años sufriendo de que no veía al nieto. Cuando de repente cae en nuestra custodia, ella logra poder tener conversaciones de nuevo con su nieto y, o sea, se alegró esa señora, como no tienen idea, el papá después dice, sí quiero hablar con mi hijo. Y yo, a mí nunca se me va a olvidar, es más, Aiden y yo estábamos hablando el otro día de que yo le dije a él, a mí nunca se me va a olvidar cuando yo te dije a ti que tú podías hablar con tu papá y que tu papá quería hablar contigo. Porque los ojos, ¿tú sabes cuando los ojos a los niños se les ponen así todos grandes? Y él no lo podía creer, él dice, él como que, ¿mi papá quiere hablar conmigo? Ese cuento que me echaron nunca fue verdad. El que le echaron a él. Porque él dijo, oh my God, mi papá quiere saber de mí. ¿Quién sabe qué le diría? Entonces, él juraba que su papá biológico nunca quiso hablar con él, nunca se quiso comunicar. Y ese niño saber que su papá sí quería saber de él, o sea, fue como que si le hubiesen dado el regalo más grande de la vida. Literal. Qué bonito. Y aunque Aiden ve que su papá biológico también tiene ciertos problemas, también tuvo ciertos problemas de adicción, no ha sido una persona estable, de que ha podido mantener un trabajo, o sea, también ha lidiado con sus problemas. El saber de que no lo abandonó por completo o de que no lo quiso abandonar y que sí le importó el haberlo perdido, eso le da mucha... Total, reconforta. Eso es. Sí, reconforta mucho al niño. No, y eso es la parte de la autoestima, Valentina, porque lo que es... O sea, yo me pongo a pensar, ¿no?, en cómo se sentiría Aiden en ese momento, en el... O sea, imagínate el escenario de ver cómo sacan a tu familia con la policía, que te dejan en otra casa, que lo único que tienes es tu teléfono. O sea, el self-esteem, la autoestima de él tuvo que haber estado muy golpeada. Y entonces, claro, el regalo de saber que a tu papá sí le importaba, entiendo que se debió haber significado al mundo. Y yo creo que, bueno, qué bueno que va a terapia, y me imagino que también Luchi y todos en algún momento han tenido terapia, porque, bueno, es un cambio para todos. Pero, o sea, lo que tú estás haciendo para el futuro de ese chambo, de que no se quedó como una persona que se quedó como abandonada, que nadie se hizo cargo, que viniste tú, e hiciste todas estas cosas, porque hiciste como un enfoque multidisciplinario con él. Total. No es como que, bueno, sí, que un plato más de comida. No. No, no. O sea, tú diste la milla extra por ese niño. ¿Cómo es tu relación ahora? Ay, no, Aiden forma parte de la familia. No me puedo imaginar nuestra vida sin él. Y ese proceso, justamente, de integración hacia la familia fue comiquísimo, porque yo, o sea, tú mencionaste que yo bailo, hago mis clases de ballroom dance los martes y jueves. En ese entonces, Luchi también estaba haciendo ballroom clases, las clases de ballroom. Y yo me acuerdo que me llega otro varón y yo dije, oh, my God, ¿qué voy a hacer aquí? Y me llegó un miércoles y el día siguiente teníamos clases de baile y yo le dije, bueno, Aiden, aquí en esta familia, los martes se baila, mañana tienes ballroom dance. Y lo meto en esas clases de baile, lo metimos en jiu-jitsu, yo me acuerdo que en ese entonces Luchi estaba haciendo jiu-jitsu. O sea, fue como que lo lanzamos en todo, aparte de que, muy cómico porque mi familia, nosotros somos muy multicultural. Yo soy venezolana, pero viví en Francia, así que hablo inglés, francés, español. Mi esposo es canadiense de Montreal, también habla francés y español. Nosotros teníamos una mezcolanza de idiomas. Y él es americano judío. Él es americano judío, o sea, una cosa comiquísima porque él hablaba solamente inglés, algo que también, algo que sufrió un poco la casa, bueno, por lo menos en la parte de los idiomas. Yo trataba en ese entonces hablar lo más posible en español, o sea, lo que más podía en español. Para que en casa tuvieran la formación de español. Cuando llega Irene a la casa, imagínate, tengo un niño traumatizado, el español como que... ¿Era excluirlo? Sí, era excluirlo. Entonces yo empecé a hablar mucho inglés en la casa, eso sí. Claro. La comida, eso fue otra cosa comiquísima. Porque me llegó un niño americano... Pasaste de arepas a hacer pancakes con tocinetas. No, no, no fue. Y fried chicken. No fue lo contrario. El pobre niño llegó como que... O sea, el primer día, aquí está la pizza. El segundo día, yo no sé qué hice, algo también para que él no se sintiera. El tercer día ya dije que me venía a la familia y está el arroz con brócoli. O sea, las arepas, como todo loco. Sí. Y eso fue creo que una de las cosas que más les costó a Irene fue el adaptarse al paladar internacional que teníamos en la casa. O sea, comida balanceada, porque en su casa me imagino que todo era congelado. No comía nada. O sea, era una cosa que yo me acuerdo que la primera vez que yo le puse el... Yo me acuerdo que era brócoli, arroz y pollo. Y él me dijo, no, no, yo no como brócoli. Y yo, ¿cómo que no como brócoli? Y yo, bueno... Eda, yo tampoco como brócoli. Un brócoli, le decía yo, ¿un brócoli puedes comer? Entonces yo le ponía un pedacito de brócoli en el plato. Le dijo, ay, por favor, tú un brócoli te lo puedes comer, vamos, vamos. Entonces él agarraba, ponía esa cara que... Los americanos me voltean los ojos así como que... Y se metía el brócoli. Entonces la segunda vez que yo hacía brócoli, le ponía los dos pedacitos de brócoli. Dos pedacitos de brócoli. Y ahí fuimos eventualmente, pero yo me acuerdo que eso sí le... Eso sí le costó mucho. Aparte de que cuando vives en conjunto con muchas personas, o sea, él estaba acostumbrado a ser el hijo único a donde nadie le paraba. Él se metía en la esquina con su celular y nadie lo molestaba. Ahora tenía la mamá gallina. El papá... Mi esposo, que también está súper pendiente, que también está encima. Aparte de que tienes dos hermanos que no lo dejaban tranquilo. Y el niño mío de tres años, Leo, lo perseguía por todas partes. Y Aiden, yo me acuerdo una vez que él decía al principio, pero I just want to be alone. Déjenme tranquilo. Y yo le tenía que explicar, mi amor, yo sé que debe ser difícil porque tú estás acostumbrado a estar solo. Y Leo no te está tratando de molestar. Él quiere estar contigo y quiere jugar contigo. Y ahora si tú los ves, es increíble porque Aiden y Leo tienen como un bond increíble, o sea, se adoran. Pero él se tuvo que también adaptar a vivir en una familia a donde todo el mundo estaba como que... Como una familia latina, exactamente, como somos nosotros. Sí, total. Este episodio de Morda en Mami se es presentado por Bobbi Brown. ¿Alguna vez has encontrado un producto que realmente te haga sentir bien en tu propia piel? Bien, para mí eso es lo que ha hecho el Weightless Skin Foundation de Bobbi Brown. Y es que te entiendo, yo solía evitar las bases y tú lo sabes, pero cuando probé la Weightless Skin Foundation, todo cambió. Es como si Bobbi Brown hubiera creado algo que no solo cubre, sino que también realza quién somos realmente. Es que es eso, ¿no? Pasaron cinco años perfeccionando su fórmula, probándolo en más de 7,000 rostros para asegurarse de que se adaptara a cada tono y tipo de piel. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo como mamás, que nuestra piel ha pasado por muchos cambios, desde resequedad hasta manchas oscuras. Y siempre a mí personalmente me preocupaba encontrar algo que no se sintiera tan pesado o artificial. Es la tranquilidad de saber que tu piel está hidratada por 24 horas y que siempre, no importa el clima, tu piel va a estar perfecta. Visita bobibrown.com y empieza a sentirte como la mejor versión de ti misma todos los días. Valen, escuchando esta parte de la historia de la comida, adaptarse a un nuevo sistema de hogar, como mamás, siempre nos preocupa con quién se la pasan nuestros hijos. Total. Las conductas. Y vamos a estar claros que Itán venía de una educación que no se asemejaba en lo completo a lo que podían recibir tus dos hijos. Y como mamá yo siento que podemos sentir miedo de qué le puede o qué en la mente podría tener Itán que pudiera intoxicar o contaminar, porque hay que decirlo, que venía de ver cosas que un niño de 12 años no está acostumbrado, que un niño de 13 años no está acostumbrado, y era saber que no podías cambiarlo a corto plazo. Y que tal vez esas cosas que venían eran muy difíciles, que no las compartiera con tu hijo. ¿Cómo afrontaste ese momento de decir, guau, cómo yo llevo esta relación a que no contamine nuestro sistema familiar y a ir sacándole todos esos malos hábitos que traía? Hasta el hecho de hacer la cama, de guindar la toalla, de bañarse todos los días, de acostarse a las 8 de la noche, de, no sé, de cualquier ritual, algo que tuvieran ustedes que él no tenía. Yo voy a decir, esto va a ser sorprendente a lo mejor lo que voy a decir, pero fue así, de una manera, o sea, muy grande, fue la bendición más grande cuando entró Aiden a la casa. ¿Por qué? Porque cuando uno, ya cuando yo, bueno, primero, en ese momento, mi esposo se queda estancado en Canadá por dos meses. Oh, wow. O sea, Aiden llega el 11 de noviembre, el 17, mi esposo se va, porque estábamos en proceso de visa. Se queda estancado en Canadá por problemas de la pandemia. Oh, my God. Entonces, el estrés que teníamos encima, una cosa horrible. Pero yo me convertí, o sea, mi esposo se desaparece durante la época navideña, donde tenía Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo. Ahora estoy sola con tres niños. Oh, my God. Y yo me di cuenta, ahora yo necesito la ayuda de los tres niños. Yo no puedo hacerle todo a todos ellos. Entonces, fue increíble porque yo tomé esa oportunidad cuando Aiden llegó a, básicamente, como tú dices, a enseñarle cosas, no solamente a Aiden, sino también a mi hijo mayor, que a lo mejor yo estaba acostumbrada a consentirlo demasiado. Entonces, vamos a enseñarles cómo doblar la ropa. Vamos a aprender esto de la casa. Ayúdenme a dividir la ropa de la casa. Entonces, Aiden, integrarse a la familia, yo me di cuenta que yo también necesitaba delegar ciertas cosas a los niños mayores, porque ya yo no me daba abasto. Claro. Entonces, primero tenía que empezar a delegar y a enseñar cosas básicas, porque es increíble que al niño le hacían falta hasta las cosas más rutinarias. Por ejemplo, yo me acuerdo que en las primeras semanas y por un rato, Aiden se iba a bañar y cuando salía yo le decía, Aiden, pero tienes el pelo todavía grasoso porque no te echaste champú. Sí, sí, tiene champú. Y yo, pero yo llegué a un momento dado donde yo dije, este niño no se está echando champú. Pero no me lo está diciendo, pero no es normal cómo le sale el pelo. Entonces, pero era un niño de 12 años donde yo no me puedo meter en el baño con él. Claro. Entonces, yo le tenía que explicar, mira, te pones esta cantidad de champú en la mano, después le haces así, después te brotas el pelo. O sea, era como que explicar las cosas básicas que tú enseñas desde chiquito. Como, es como, es que cuando explicaste lo del brócoli, es como cuando uno tiene un toddler. Exactamente. Pero tenía 12 años. Tenía 12 años. Ajá. Entonces, igualito con eso, después también yo me di cuenta que como tú estás hablando de, por ejemplo, cómo uno asegura de que nos vengan a intoxicar. Claro. Todas esas cosas y todos esos valores que uno trata de inculcar. Son miedos que uno tiene, ¿no? Exactamente. Que no tiene por qué ser así ni va a ser así, pero al principio son miedos de mamá. Sí, es el primer prejuicio que uno tiene. Por eso yo diría que yo no sé si pudiera, porque es un acto de fe muy grande. Es un acto de fe. Pero yo creo que lo que yo, yo siempre he sido una persona que me comunico, yo creo que algunas veces demasiado. Hablo demasiado. Pero yo creo que en esta circunstancia me ayudó muchísimo. Porque yo no le tengo miedo de tocar los temas de sexualidad con mis hijos. Cualquier tema que sea, yo empecé también a tener conversaciones privadas y muy profundas con el niño desde inmediato. Y yo empecé a preguntarle, yo hasta quería saber, ¿Aiden ha sido abusado sexualmente? O sea, yo quería. Claro. Y yo sabía que también a lo mejor no me respondería con la verdad, porque vamos a estar claros. Obvio, no es fácil. No es fácil. Entonces, pero yo sí quería hacer preguntas. Incómodas para saber. Para saber, o para tener ese feeling que uno tiene como mamá, ¿no? Y tener también conversaciones que yo sabía que los niños no iban a sacar, pero entrar en conversaciones profundas. Por ejemplo, uno ve una película y uno ve una circunstancia en una película que a lo mejor puede ser un tema que no está en la casa, pero es un tema importante. Vamos a tocar ese mismo tema, el tema de un abuso sexual. Hablar de ese tema antes de que se convierta en un problema. Entonces, yo empecé a tener, o sea, yo creo que yo lo que hacía era hablar y hablar. Que los niños decían, mami. Cuando esa señora se va a callar. Exactamente. Pero al final del día yo digo, tú sabes que yo prefiero comunicar demasiado que no preparara a mis hijos para lo que es la vida. Y claro, a su edad, ¿no? Y apropiada la conversación en el tema con la edad. Pero asegurarme de que, por ejemplo, con este tema de la sexualidad, yo prefiero que mis hijos me vengan a mí a hacerme preguntas y que sientan la comodidad. A que la busquen en otro lado. Sí, exactamente. No, ya son grandes. Ya son grandes. Y lo condicionado que tal vez un niño de 12 años como Ethan tiene diferente información que lo que podía tener tu hijo. Porque tal vez tú prohibiste o condicionaste tu hogar para que recibas información en el momento adecuado. Y tal vez Ethan, no sé si la recibió antes, por el tema de que nadie lo cuidaba. Por la negligencia. Sí. Pero es que sabes... Por la negligencia. Totalmente. Pero sabes que ahorita también estamos viviendo en un mundo a donde mucha gente no sabe, pero la edad en averaje en que los niños están dispuestos, o están expuestos a la pornografía, es entre 8 y 11 años. 8 años. Entonces nosotros pensamos que este tema de la sexualidad se tiene que hablar... A los 15. A los 15. Es mentira. Sí. Porque hay que hablar de esto ya cuando ellos han... O sea, el internet y los medios sociales trata de bombardear a nuestros niños con este tipo de información sexual. Entonces, es mejor tomar esos temas, empezar cuando es tan joven. Y yo en el podcast he entrevistado a psicólogas de sexualidad y dicen que esto es un tema sumamente importante. Pero es así con todos los temas de la vida. Entonces, yo creo que eso es algo que me ha ayudado muchísimo. Aparte de que yo creo que la mujer tiene que tomar las riendas cuando tiene que ver la comunicación verdadera y profunda en el hogar. Porque yo creo que la mayoría de los hombres huyen estos temas. Y no hablan tanto. Y de hecho, está como la falsa creencia de que esto es algo que, bueno, que hay que cuidar a las niñas, hay que prevenir el abuso y se le abren a las niñas. Y cuántos abusos hay de niños porque los papás no... O sea, no... Ah, bueno, es un muchachito, es un varoncito, eso no le va a pasar nada. Él es el que es el peligro. Y tristemente son abusados también. O sea, yo por lo menos... A mí, como mamá de dos niños, es algo que profundamente a mí me preocupa. Y yo... Ellos están tan chiquitos y los veo tan inocentes. Y yo, o sea, de lo que me he educado aquí en el podcast y con especialistas. Y por lo menos como que les trato de enseñar, ya hablan y más o menos se comunican. Y yo les digo, ok, esto, el pene es el pene, el ano es el ano. Esto, o sea, no trato como que de decirle cositas. De ponerle... De ponerle... De ponerle... Sobrenombre. Sobrenombrecitos. Entonces, le dije, acuérdate que esto te lo puede limpiar mamá, tu nana, tu papá. O sea, alguien que te vaya a cambiar el pañal. Cuando pedí ayuda, así... Y como que yo siento que tal vez es muy temprano, pero me da tanto miedo que yo desde ahorita lo estoy hablando. Y es tan cómico. Porque entonces a veces se tapa y me dicen, no, no quiero. Y yo, pero acuérdate que mami... Mami sí puede. Mami te tiene que limpiar porque esa cosita... No, yo creo que nunca es tan temprano. No, no. Simplemente con, claro, con el vocabulario correcto correspondiente a su edad. Hoy en día existen, una amiga tiene hasta un libro que la niña tiene ocho años donde te explica para esa edad las partes íntimas, todas las relaciones. Y tú dices, claro que tiene que existir. Bueno, hay hasta canciones. En mi época no existía. Uno tenía que averiguarlo porque era un tema tan de tabú hasta con tu familia, con tu mamá, con tu hermana, que uno se guardaba tantas cosas adentro que tú dices, no, mamá tiene que ser la primera que te agarre y te lleve al ginecólogo, que te explique qué pasa, que te dé toda la información para que tú después, cuando pase algo, la primera persona a la que toques la puerta sea mamá. Porque nadie va a responder mejor que tu cuidadora de decirte, bueno, pasó esto y esto o haz esto de aconsejarte o de tener la información adecuada. Sí, y ¿sabes qué? Vale la pena. Y ¿sabes cuándo me estoy dando cuenta que ha funcionado esto de la comunicación abierta ahorita? A mis hijos a los 16 años. Me cuentan cosas que yo me río y digo, yo no puedo creer que me ha acusado. Que no quiero escuchar. Como que, ¿really? Too much information, digo yo. Demasiada información. Pero también son conversaciones bonitas porque tú también después le puedes hablar esto con los valores que tú tienes sobre el tema. Claro. Entonces le puedes enseñar también la importancia de lo bonito que son las cosas. Pero bueno, el hecho es que sí, o sea, como que yo creo que lo más importante cuando uno está pasando por situaciones como estas, que a lo mejor uno está cuidando a un niño, que a lo mejor no se ha criado con uno, es tratar de comunicarse lo máximo. Hablar de todo y saber a dónde está la cabeza del niño, ¿no? Y lo último que ha sido verdaderamente, que esto no había pasado en la última entrevista que me hicieron en inglés, que ha cambiado totalmente, o sea, no puedo enfatizarlo lo suficiente, ha cambiado a Aiden, ha sido una terapia que está haciendo él ahorita que se llama EMDR, E-M-D-R. ¿Han escuchado eso? Ok. ¿La de las ondas? Sí. Ah, rechísima, yo la quiero hacer. Mira, o sea, esto ha sido para los niños, para, por ejemplo, y hasta podemos compartir en... En un cuarto con eso. Ya. O la señora que nos está ayudando, la doctora esta que nos está ayudando con esto. Ok. Ella ha sido la bendición más grande que ha llegado a nuestra familia. Porque desde hace rato nosotros sabíamos que Eire necesitaba una atención de terapia verdadera. Ok. Pero yo creo que en los primeros años en lo que nos enfocamos era que por lo menos estuviese como que una fundación básica en la casa. Él necesitaba primero pasar sus clases. Entonces, hubo muchas... Prioridades, sí. Prioridades. Tu salud, que ganara peso, que estuviera bien, que pasara las clases, que se integra a la familia. Total. Ajá. Entonces, ya cuando en estos últimos tiempos habíamos visto que ya el niño, primero lo cambiamos de colegio, ahorita está en el colegio privado. Bueno, después del primer año, él pasó un año en el colegio público donde estaba y después cuando nosotros supimos que se iba a quedar de manera permanente, lo cambiamos al colegio privado de nuestros hijos porque nosotros queríamos que él también tuviese la misma educación, ¿no? Claro, que no se sintiera... Total. Y, bueno, en este año nosotros habíamos estado buscando y buscando, pero queríamos la terapista una buena, algo que hiciera verdaderamente la diferencia. He rezado por esto, como no tienen idea, y nos ha llegado la persona. Y las cosas que nosotros, o sea, la manera en que nosotros nos hemos unido más todavía con él, sobre todo yo, la relación que tengo ahorita con él, es tan bonita porque yo me he enterado de cosas que yo jamás pensé que yo me iba a enterar, de su infancia, cosas que yo me imaginaba de sus traumas y de cosas del pasado, cosas que han sido shocking muchas veces al saberlo, como que, oh my God, pasaste verdaderamente por eso. No tenía la idea. Me he puesto a llorar cuando he sabido de cosas muy, muy tristes y duras, pero el hecho de que él me las pueda contar y que las esté sanando porque ellos tienen este... ¿Te las cuenta a través de la sesión? Ajá, cuéntame de la terapia. La terapia. ¿Cómo es? IMDR. IMDR. Ah, IMDR. Al principio, la terapia lo haces con el niño junto, el historial, porque tú tienes que como que llenar los huecos de la historia del niño, entonces para eso necesitan al adulto ahí todavía, ¿no? Esta parte sí uno lo hace junto. Después que ya tienen el pasado de, por ejemplo, el timeline de lo que ha pasado, de las fechas, cómo se crió, con qué se crió, todas estas cosas, después pasan, empiezan a preguntar la sintomología, entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Por qué el niño está aquí? ¿Cuáles son los síntomas de trauma que tiene? ¿Y cuáles son los problemas que están abarcando con el niño, no? Se lo preguntan tanto a ti como se lo preguntan al niño. En nuestro caso, una de las cosas que nos había, que nos estaba costando todavía muchísimo era la motivación de Aiden. Claro. Como que era como que llegamos a un punto donde era un poco frustrante porque veíamos que le habíamos dado todo. Claro. Y como que todavía no estuviese entusiasmado por su vida. Capaz, no se sentía merecedor. Sí. Le faltaba esa chispa. Claro. Como que esas ganas. Yo decía, no puedo creer, la mamá con ganas es un niño sin ganas. ¿Cómo es que es posible? O sea, no es posible. La frustración. Yo veía, el niño no tiene todo, pero ya yo le he dado todo. Le trato de dar todo el cariño posible. Tiene todo a su disposición económicamente. ¿Por qué todavía no quiere echar pa'lante con el colegio? ¿Por qué tengo que estar encima de él como que si estuviese todavía en segundo grado cuando ya está en bachillerato? Eso es lo que nosotros hemos visto que ha cambiado desde que empezó la terapia. Porque eso fue parte de la sintomología. Después él empieza a examinar, y esto lo hace él como la terapista solo, empieza a examinar cuáles son las necesidades no cumplidas en su infancia. Lo que llaman en inglés los unmet needs. Entonces, él mismo identifica cuáles son sus necesidades no cumplidas. Y las cosas que surgieron de eso, porque fue él el que tuvo que identificar lo que no fue cumplido por él, o por su familia hacia él, sorprenden. Nunca son las cosas que uno se imagina. Pero lo bonito es que con esta señora nos van involucrando poco a poco. Al final de la terapia, él hace la mayor parte de la terapia sola. Involucran también la parte visual. Juegan con unos muñequitos, donde tiene que crear un escenario y... Como que surgen emociones, ¿no? Ok. O creencias limitantes. Y después el niño las tiene que ligar o darle una forma visual. Ok. Entonces ella tiene como un escaparate lleno de muñequitos diferentes. Algunos son superhéroes, otros son tristes. Y el niño va identificando y va visualizando sus emociones. Es un proceso muy interesante, muy complejo. La verdad es que yo no estoy ahí por la mayor parte de las veces. Pero ha sido una cosa... O sea, ha evolucionado. Ha evolucionado. Increíble. Wow. La evolución ha sido... Sí, que si quieres comparten el dato. Pero esto es específicamente para el trauma. El EMDR... Y, by the way, hay gente que hace EMDR para traumas hasta de divorcios. Hay gente que tiene traumas con cualquier tipo de cosas que le pasen en la vida. Sí. Y van ahí superando. Sí, mi psicóloga me había hablado de eso y por eso me dijiste que... O sea, justamente acaba de escuchar de eso. No, lo voy a usar como... Se lo voy a recomendar a mi cuñado. Mi sobrino, su mamá tiene muchos años con cáncer de mama. Muchos años batallando. Ya mi sobrino tiene 16, justo va a cumplir 17. Y tiene muchos años viendo a su mamá enferma. Y lidiando con una condición que mejora, no mejora, mejora, no mejora. Ahorita está al punto de que tiene metástasis y, bueno, está en su estado más delicado. Y mi sobrino, tú le dices, mira, le hemos dado todo. Él vivió conmigo durante un año en mi casa, mientras la mamá la trataba en Columbus, hasta que todos decidimos que era mejor que él viviera con su mamá, porque después pudiera reclamarnos de por qué los últimos años su mamá no la vivió con ella, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vive en Columbus. Y tú le preguntas a mi sobrino, haz un deporte, no quiero hacer nada. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? Porque ella está en cine. No hay un rumbo. No hay un rumbo y es bueno en deportes. Tiene el físico de atleta. Él le han dado todo y nada, solo se refugia en su celular. Pero tú lo ves que es un niño que hay algo adentro que necesita cambiar. O sea, guau, qué responsabilidad tan grande tenemos como la crianza. O sea, todas las cosas que son nuestra responsabilidad. Y, o sea, me quito el sombrero con Valen porque el hecho de que tomaste como tuyo y fuiste, o sea, hasta este tipo de terapias que aparte son costosísimas por Aidan. Y a nivel legal, Valen, ya que has hecho todo lo que una madre hace. ¿Eres la custodia de él? Tengo custodia permanente. Permanente. No me, el Estado no me deja adoptar porque al adoptar la persona, el padre adoptivo tiene el, o sea, el Estado ya no se puede meter para nada. Y lo que han pasado en el pasado cuando le daban algunas veces la adopción, la opción de adopción a las familias estas, algunas veces los padres adoptivos le quitaban el, ¿cómo te digo yo? La capacidad de hablar con los padres biológicos. Y se ha demostrado que la comunicación con esos padres biológicos, por más que sea, el niño es bueno para el niño. Entonces, ¿él se comunica con ellos? No, él se comunica, él se ve con ella una vez al mes. Ok. Se ven, como dos horas hablan, como por dos horas y ya. Ok. ¿Y ella está mejor o...? Sí está mejor. Qué bueno. Sí está mejor. Está mejor, vamos, vamos, o sea, que mejor en el sentido de que tiene trabajo. Qué bueno. Bueno, han habido ciertas mejorías. Una de las cosas que... ¿El Estado pudiera devolverle? Es muy difícil. Ok. ¿A este punto? En este punto es muy difícil que el Estado le vuelva la custodia a la madre biológica. Y aparte le está dando, o sea, en dos años ya es mayor de edad. Aparte de que ya a esta edad vale más lo que dice el niño ya. Claro. Que hasta lo que dice el padre. Lo que él quiere. Y él ya le dijo al juez, cuando se decidió que él se iba a quedar con nosotros de manera permanente, él tuvo un meeting en privado con el juez. Oh, wow. A donde él le dijo al juez, yo me he dado cuenta que mi mejor oportunidad es quedarme con esta familia. Claro. Y él decidió, él le dijo al juez que él prefería quedarse con nosotros. Aparte que inteligente, Aidan, porque hay otros, o sea, porque él ve que además del cariño que se puedan tener, el futuro que ustedes le pueden proveer. O sea, hay... Bueno, y hay amor, ¿no? No, o sea, dije además de, porque a veces hay desenlaces diferentes en los que el niño fue tan manipulado que no es capaz de ver eso y cree que lo normal y lo bueno es lo que vivió. Sí. Porque he escuchado y, o sea, he visto muchas historias en las que tú dices, pero si le estás, o sea, si tienes todo este buen escenario, ¿por qué prefieres el otro? Porque ese fue el único que conocí y ese es el que era normal para esa persona. Y son los padres biológicos. Y es su, o sea... Sí, es su sangre. Es su sangre. Entonces, que... Inteligente, Aidan. Que emocionalmente inteligente. Eso costó, Michelle. Claro. O sea, eso costó como, wow. Primero, pasaron ciertas cosas que nos ayudaron a poder convertirnos en padres permanentes. La mamá se apareció en la corte borracha. La corte criminal. Jesus Christ. Y cuando pasa eso, fue la bandera más roja, más grande que podía ver el Estado. Y, pero no fue hasta ese entonces. O sea, la mamá no había cumplido con ninguno de los requisitos para que le volvieran a entregar el niño. Pero todavía estaban dispuestos a regresarle el niño. No fue hasta que ella se apareciera en la corte totalmente borracha, que la vuelven a arrestar. Fue un detonante. O sea, que la gente del Estado empieza a decir, mira, como que esto no es una buena idea, regresárselo, regresarle el niño a la mamá. Si ni siquiera puedes contenerte, para cuando te van a dar el ok ante la ley, imagínate lo que después puedes hacer con tu vida. Y eso fue una, para mí yo digo que eso fue una bendición. Que la persona muestre quién es en el momento que cuenta. Mira, capaz te lo hizo a propósito. A lo mejor. Y uno no sabe que si hasta lo pudo haber hecho por amor, por el saber de que ya no podía cuidarlo. Yo aquí conspirativa. Sí. Y yo creo que ella está muy consciente. Es más, lo interesante es que ella me ha agradecido a mí por lo que yo hago por ella. A esa era mi pregunta ahorita. ¿Ustedes han hablado? Sí, yo nosotros hemos tenido conversaciones. Ella vino a la graduación de octavo grado de Aiden. Ok. La he invitado. Ha sido bastante awkward, porque imagínate. Para ti tiene que ser muy duro también. Y para ella yo creo que hasta más. O sea, es más apenosa todavía la situación. Porque por más que sea, ella... Ella no está ahí. Y cuando vamos al colegio y la graduación, y todo el mundo se refiere a mí como la mamá de Aiden. Y Aiden, ¿cómo te dice? Él me dice Valentina. Ok. Pero cuando habla de mí a sus amigos, me dice, dice, my mom. Of course. Pero conmigo es, yo soy Valentina y Mark es Mark. Pero, eh... ¿Ya está bien? O tú le has preguntado en algún momento, ¿por qué no me dice mamá? ¿Había esa conversación o no? Es que ya estaba grande cuando vino a la casa. Sí, pero es que también yo creo que... O sea, a mí me... Hubo una parte de mí que... Sí, que sentía como que, wow, yo nunca voy a ser la mamá, él nunca me va a llamar mamá. Pero una vez hablé con alguien que me dijo, tú sabes, tú no tienes que ser la mamá. Tú eres su estrella norte. Y ¿sabes qué? Yo prefiero ser su estrella norte que la mamá. Porque yo sé que la estrella norte, ahí puede fijarse. Como en el futuro que quiere, ¿no? Y yo prefiero ser eso. Yo no tengo que reemplazar la mamá. Pero si yo puedo ser como un vehículo para ayudarlo a él en el futuro, entonces, ¿qué más quiero yo? ¿La felicidad de él? Estás haciendo una labor espectacular. No, vale. Espectacular. Lo que le estás enseñando no solamente a Aitan, a tus hijos. A tus hijos. En que ese es el sentido de la humanidad. Lo que tú haces es un pequeño ejemplo de lo que todos deberíamos hacer y ser como humanidad. A veces dejamos un lado a él, no me importa lo que le pase al de al lado, al vecino. Y qué bonito es ver que ayudas y que Dios te dio la oportunidad, el universo, de vivir este momento familiar que va a ser, yo creo que, parte de la historia. Por ustedes por siempre y que va a haber un agradecimiento enorme en lo que estás haciendo. Y tus hijos siempre lo van a mirar con agradecimiento. Y eso atrae bondad, atrae muchísimas cosas, atrae abundancia. Eso atrae de todo. Eso sí, yo digo. Yo creo que algunas veces uno no se da cuenta de lo que uno recibe cuando uno es bondadoso. O sea, lo que uno recibe al dar, se multiplica. Las bendiciones que me han llegado. Y yo digo, wow, uno piensa que es que, ay, te lo estoy haciendo un favor. No, 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 no. Aiden nos ha hecho mil favores. La presencia de él ha sido una bendición. Es más, yo no me, yo sé, esta parte yo se lo dije en el episodio en inglés, que yo no me, yo no me admiraba y no me, yo no me como valoraba como mamá de mis hijos hasta que yo recibía a Aiden. Claro, porque no te das cuenta que lo que hacías, o sea, tú dabas por sentado lo que hacías. Y te diste cuenta que no. Sí, cuando uno se da cuenta, pero no todas las mamás llevan a sus hijos al doctor, al dentista. No todas las mamás ayudan a sus hijos con la tarea. No todas las mamás están dispuestas a manejarlos, las actividades, a tratar de, cuando uno da todo por los niños. Y uno da todo por los niños y nunca se da el valor que uno se merece. Es verdad. Uno nunca se da el valor, pero yo me acuerdo llorando, llorar en el carro dos días después que había recibido el niño. Porque yo dije, oh my God, este niño no tiene nada de lo que yo le doy a mis hijos. Yo tengo que estar tan agradecida con mí mismo, con mi misma. Y ahí me di gracias a mí misma. Yo dije, gracias Valentina por cuidar a tus hijos, gracias. Porque algunas veces como que uno le da. Como es parte de. Sí, como es parte de. Sí, como que es parte de. Sí, como que bueno, a qué más vas a eso y su mamá. Sí. No, pero. Y hasta cierto fastidio nos puede dar, ¿sabes? Oh, Dios. Es la verdad. Entonces cuando uno dice, no, I get you. Como yo puedo hacer esto por mis hijos. Tengo la capacidad de hacerlo y lo voy a hacer con amor. Wow, yo creo que esa ha sido la bendición más grande que llegó por haber. Sí. Y uno recibe tanto cuando da. Es verdad. ¿Y qué has recibido? ¿Qué has recibido? ¿Un otro hijo tengo? Pero recibió también ese amor hacia mí que no tenía antes. Ok. Ese agradecimiento hacia mí de mamá. Que yo creo que muchas veces uno busca eso en el esposo. Uno quiere que el esposo nos agradezca. Sí. Por todas las cosas que nosotros hacemos como mamá. Yo creo que uno siempre está tratando de que vean nuestro valor. De que las otras personas en la familia vean lo que nosotros hacemos. Que si doblamos la ropa, que si cocinamos, que si llevamos a los niños, que si estamos pendientes de la tarea. Y ese trabajo es un trabajo que como que casi nunca es visto. Es casi un trabajo transparente. Sí. Y uno siempre anda buscando la validación de los demás. O hasta del propio niño. Uno quiere que el niño diga, mami, que mamá tan buena eres. Pero él no va a pasar. Sí. Pero no hay nada como agradecerse a uno mismo y sentirse bien por el trabajo que uno está haciendo. No sé, yo creo que eso ha sido como que la cosa más grande que yo he recibido de él ha sido hasta amor propio hacia mí. Qué bello. Un poco raro, ¿no? De decirlo. No, pero es que tiene totalmente sentido. Porque cuando ves que no es un hijo biológico tuyo y haces lo mismo y el esfuerzo es extra, por supuesto que tienes que entender todo lo que haces como mamá. Viendo que él lo tuvo ausento durante toda su vida. Totalmente. Es espectacular. Y la fe en Dios. Eso es la otra cosa. Ajá. La fe en Dios. Y porque ustedes, aparte como que eran de religiones. Nosotros somos católicos. Ajá. Pero yo siempre he sido, como que a mí me gusta hablar, leer sobre diferentes tipos de religiones. Somos cristianos. Ahí también venía de una familia judía. Sí, familia judía, pero el papá biológico era cristiano, pero la abuela judista. Una mezcla total. Ok. Pero yo siempre le hablo a mis hijos de Dios. Yo sí creo, a mí no me importa la cara que tenga, de qué texto viene, pero yo creo que es muy importante como que creer en algo mayor. Y yo creo que la bendición más grande que ha traído Aiden también a nuestra vida es el creer y en el tener fe. Porque cuando yo he visto los cambios que él ha tenido. Entonces, cuando uno ve que el esfuerzo de uno, que salen cosas bonitas, porque uno está haciendo el esfuerzo desde el amor. Uno tiene, uno, a mí, lo que yo he obtenido es más fe. Como que, sí, o sea, Dios tiene que existir. Porque Dios me puso este niño en mi vida y la cosa va mejor. Y claro que la vida no es perfecta. Y uno se pelea en familia y tiene sus aperocos y sobre todo los niños y adolescentes. Ustedes saben lo que es eso. Oh, my God. No, y qué bueno que yo me imagino que, ajá, eran best friends, pero ahora son hermanos. Y se pelean todo el tiempo. Claro, los hermanos se pelean. Pero exacto. Sí. Pero el ver que el fruto, que el empeño de uno y que el esfuerzo de uno también, como que uno va viendo, bueno, por aquí vamos. Y creo que un día sí van a ver el valor en todo lo que hicimos. Wow, eso también ha sido una bendición. Yo creo que el día que tú te vayas a este mundo. En muchos años. Hermana. Tú vas para el cielo directo. Al lado de San Pedro. Porque eres, o sea, lo que hiciste, yo creo que la paz que tú debes sentir de hacer algo tan bonito desde el fondo de tu corazón sin ningún interés. Porque aquí, Atina, tú no lo hiciste para que alguien te invitara a un podcast y contara tu historia. Tú lo hiciste porque te salió del alma. Y ese niño te lo mandó Dios. Pero yo no soy perfecta. Perfecta. No, yo sé que no. Tú sabes, yo dice, uno ve que a una vez se uno, yo he aprendido también. Y eso está bien. Nadie lo es. Nadie lo es. Dice, ¿por qué hice eso? Nadie lo es. Porque, oh my God. Pero el acto de amor, de crear un hijo que no es tuyo, Chama, eso no lo hace todo el mundo. Y aparte, no solo, lo que dije, no es bueno, aquí está el plato de comida, no, hermana. Es que lo has dado todo y... Es resetear un cerebro, resetear un corazón. Es eso, es resetearlo. Resetearlo y me encanta eso de la terapia de llenar estas necesidades porque así vas a entender cómo las llena él. Y también es... Y cómo se apoyan ustedes para llenarlas. Muchas, y creo que este mensaje no es porque exactamente, bueno, sé una foster momo, no. Sé esa mamá que tu hijo necesita. Total. No dejar que nuestro hijo tenga esas necesidades que no fueron llenadas. O sea, sé esa mamá en la que no haya negligencia de ningún tipo en lo posible. O sea, a veces le ponemos atención a unas cosas y lo leemos en las cartas que nos llegan y en los comentarios. O sea, nos damos tan duro y a veces le ponemos atención a unas cosas que no son importantes. No sé, que mi hijo tenga la fiesta de cumpleaños más increíble. Y no, tu hijo tal vez no le importa que tenga la fiesta de cumpleaños más increíble. Pero le importa que tú les digas quién es Dios y le expliques y rezas en la noche con él. Tal vez eso es más importante a que le hagas o le compres los juguetes más arrecho. O sea, creo que la necesidad que nuestros hijos tienen somos nosotras mismas. Y que cuando tú escuchas estas historias entiendes que ser mamá es una responsabilidad. O sea, no es como que jugamos a la casita y quiero ser mamá. Ay, estoy llegando a los treinta y pico y entonces tengo que ser mamá. No, hermana. Si usted no tiene el don y la vocación de ser mamá, no lo sea. Porque cuántas malas mamás hay, y hay que decirlo. Por eso tú no eres su mamá, tú eres estrella norte porque hay muchas mamás que no deberían llevar ese título, lamentablemente. Y muchas veces nos sorprendemos porque yo nunca fui a esas niñas que, tú sabes, cuando yo no jugué con muñecas. Yo no me acuerdo de haber jugado mucho con muñecas. O sea, no era tu sueño. Yo tampoco. No, o sea, yo, es más, yo me acuerdo de un momento dado, yo no sabía si iba a tener hijos o no tener hijos. Pero después yo me casé muy joven, la primera vez. Y yo pensaba, ok, bueno, te vengo uno. Después me divorcé y yo pensé que jamás iba a volver a tener otro hijo. O sea, que lo mío ha sido como que de repente como de sorpresa. Y algunas veces uno se llega a sorprender a uno mismo. Algunas veces ve que es capaz de hacer cosas que uno jamás pensaba que iba a ser capaz. La vida te da sorpresa. Bueno, vale, gracias por este, gracias por este, esta mega entrevista. Creo que, la verdad, nos inspiras muchísimo a buscar, pues, ser esa mejor versión. No solamente de nosotros como mamás, sino buscar la mejor versión de nuestros hijos. Creo que es algo que tenemos que estar pendiente de esos red flags, de llenar esos espacios. Porque a veces la vida, y no es por juzgar a las mamás y yo tampoco. Mamá aleja de la perfección, yo, usted lo sabe. Pero creo que es el no llenarnos la cosa de las cosas tan banales que pasan. Y irnos a lo importante, a hacer ese confort, ese lugar seguro, esa estrella norte. Lo importante es estar. Es estar. Estar con amor, listo. Y no rendirse. Cuando uno ve un problema con los niños, o sea, yo siempre estoy buscando soluciones, soluciones. O tenemos un problema, porque siempre hay problemas. Vamos a ver cómo lo solucionamos, cómo lo solucionamos. Y yo creo que cuando uno está en esa búsqueda de soluciones, en vez de quedarse estancado en el problema, pasan cosas milagrosas. Bueno, que te lo diga Michelle, que tengo un posgrado en eso. There you go, exactamente. Mira, hay un libro que les quiero recomendar, porque aquí tocamos el tema de la adicción, que se llama Alcohol o yo. Julio González es un señor que él tiene una, como un rehab center, como un centro de rehabilitación en la colonia Tobar. Y él escribió este libro, porque él, bueno, estuvo aquí, narra, en Venezuela. Él narra aquí su historia personal, dice, de un hombre secuestrado por la adicción y su proceso de recuperación hacia la sobriedad. Y el libro es muy bueno, así que se los recomiendo, porque él pudo superar esa adicción. Y hoy en día, a través de este centro de rehabilitación, pues ayuda a muchísimas personas a salir de la adicción. Sí, se los recomiendo. Bueno, si hay una mamá que se ha inspirado por esta historia y quisiera entrar al sistema foster, ¿se puede registrar como voluntaria? Sí, uno puede convertirse en un foster parent registrado. Es muy fácil la clase que se tiene que hacer. Yo después, un momento dado, tuve que tomar esa clase. Y si las personas piensan que pueden hacer eso, wow, yo lo recomiendo. Hay tantos niños que tienen tanta necesidad. Hay tantos niños que necesitan una valentina. Y, ¿sabes? La mayoría son minorías. La mayoría son afroamericanos o latinos. Esa es la verdad. A mí me cayó un caso muy particular, pero la mayoría son afroamericanos y hispanos, que tienen problemas y no tienen a padres. Y, claro, y no es fácil. Esto ha sido una lucha. O sea, lo de Aiden, todo lo que estamos hablando, tú estás hablando de resetear el cerebro, todas estas cosas. Toma un esfuerzo y una valentía, pero vale la pena. Y una perseverancia. Una perseverancia. Porque hay gente que dice, no, pues esto ya está, esto es muy difícil. Pero sí, sí, pero sí pueden ir al estado, buscan foster parenting para registrarse y... Listo. Bueno, Vale, muchísimas gracias. Ustedes saben que pueden ver todos los episodios de More Than Mami. Todos los lunes aquí por nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast. Recuerden darnos su review, su rating y apoyarnos en las redes sociales. Arroba More Than Mami. Bye, bye. Nos vemos en un próximo episodio de More Than Mami. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.